¿Necesitas tu factura? Con la app Mi Vodafone puedes consultar y descargar tus facturas siempre que lo necesites. Para ello, 1. Abre la app Mi Vodafone e introduce tu usuario y contraseña. 2. Entra al apartado de facturas. Puedes acceder desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral derecho Facturas, Mis facturas. 3. Consulta la información de tus facturas. Elige el mes que deseas ver y recuerda que tienes disponibles tus 12 últimas facturas. Puedes consultar los diferentes conceptos incluidos en ella y sus importes. 4. Descarga tus facturas. Guarda tu factura pulsando sobre el botón Descargar PDF. También puedes enviarla a tu e-mail o incluso compartirla a través de WhatsApp. ¿Y qué más puedes hacer? Dentro de Configura tu factura, tienes la opción de activar el envío automático de la factura a tu e-mail cada mes cuando esté lista. App Mi Vodafone. Consulta, descarga y sigue. App Mi Vodafone. 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 App Mi Vodafone.